Los habitantes de la parroquia de Pintag, al sur oriente de Quito, se tomaron la vía E35 como medida de protesta. Con carteles y gritando consignas, expresaron su rechazo al incremento de la tarifa del pasaje de la operadora Expreso Antizana. Nos incrementan el pasaje al 100% de lo que regularmente se pagaba 45 centavos, hoy cobran 90 centavos, entonces no es justo. La operadora Expreso Antizana brinda servicio a los barrios rurales de la parroquia con la ruta Marín Pintag. Los usuarios se sienten perjudicados porque el pasaje mínimo es de 35 centavos y este valor va incrementando según la distancia recorrida. Y tendrían que pagar más de 90 centavos en algunos casos, como consta en esta resolución. Si es que queremos que se bajen los precios de los pasajes que tenemos de estudiantes en la universidad, en Quito, colegios y viceversa para salir a Quito, no es justo que suban. Denunciaron los pobladores que la compañía no estaría cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en la ordenanza municipal que da paso al incremento del pasaje. Las quejas se centran en una mala atención y el estado de las unidades. Estas llantas reencauchadas, el servicio pésimo, son carros ya que son desde que me acuerdo que tenía unos ocho años. Algunos usuarios indicaron que no se oponen a que el operador incremente su tarifa, pero que sea de manera consensuada y técnica. Estamos de acuerdo que suban el alza de pasajes, que sea algo razonable. En medio de la protesta, la operadora de transporte no pudo brindar su servicio y fue difícil obtener una versión de los representantes. Salimos a trabajar, pero no nos deja la gente trabajar. Estamos prestando el servicio. Una resolución emitida por la Secretaría de Movilidad el pasado 31 de enero señala que la operadora cumple con los parámetros de calidad, por lo cual autorizó el incremento del pasaje y se detalla los valores a pagar por paradas. Solicitamos una entrevista a las autoridades y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta alguna. Informó Priscila Cadena.